Hola, bienvenidos. En este video les estaré compartiendo cómo hacer una salsa de cilantro para marinados, especialmente la pechuga de pollo, para que le quede suave. Aquí en Comer Rico con Mena hay recetas caseras, prácticas, cuando tiene poco tiempo. Empecemos con esta salsa. Un manojo grande de cilantro, pimienta negra, polvo de ajo, polvo de cebolla, un cuarto de cebolla, dos ajitos, un cuarto de cucharadita de sal, aceite y limón. Y a empezar a moler esta cebollita para darle ese toque casero a esta rica salsa. También le estaremos agregando todas las especias porque no podían faltar para ese toque rico que le va a dar usted. Y también le diré que este le da un marinado suavecito cuando la pechuga de pollo está cocinada. Aquí le puse aceite de oliva, tres cucharadas y el jugo de tres limones. Este es un toque perfecto para que le quede bueno. Y un manojo grande de cilantro. Así que eso. Y también le estaremos agregando un poquito de agua para molerlo. Y prácticamente solamente lo deja que quede bien licuado para que todos los ingredientes se combinen y le quede una ricura. Así que solamente ese es todo y listo para que lo empecemos a utilizar. Esto lo puede usar en cualquier tipo de carne de pollo y también de res y gusta. Aquí tengo unos filetes de pechuga y manos a la obra para darle ese marinado. Yo lo estaré dejando como unas dos horas para que le quede suavecito y listo para que lo prepare como más gusta. Espero que le haya gustado el contenido y las recetas que yo le comparto. Lo invito a suscribirse a Come Rico con Mena. Al final de este video yo le dejo otras cajitas de más videos si usted gusta visitarlo. Como siempre una pizca de amor en cada receta. Y nos vemos en el próximo video. Que tenga un bendecido día. Hasta pronto.